Bernardo Sánchez, regidor del Ayuntamiento de Ciudad Fernández y quien tiene a su cargo las comisiones de Agua Potable y Turismo, creemos que ni él mismo entendió la información que en la entrevista nos compartió. Actualmente los organismos han dado un vuelco de 360 grados, vaya, se han renovado. Pero principalmente el organismo del refugio ha tenido una renovación tanto en el personal como en las maneras de elaborar. Ahora es un contacto cercano con la gente, el personal del organismo se ha renovado, ha adquirido motobombas, ha adquirido motocarros, perdón, y todo esto para brindarle un mejor servicio a la comunidad. En apoyo con el organismo de Ciudad Fernández, pues ahora sí que se ha hecho una lucha, pero buena, porque los dos compiten por brindar un mejor servicio. Vemos las oficinas de Ciudad Fernández, del organismo, y pues ya están construyendo. Y esto refleja el interés por mejorar, tanto en Ciudad Fernández como en el refugio. Pues mira, es un tema ya muy decantado, pero no por decantado va a pasar, lo vamos a dejar en el olvido. Con todos aquellos deudores lo que se hace es llegar a un convenio de la mejor manera. De repente, a lo mejor como tú lo dices, son sumas que ascienden a los miles, y en ocasiones, en ocasiones el usuario no tiene la capacidad mediática para solventar ese gasto, lo cual se hace un acuerdo con el organismo y a través del pago bimestral se va recaudando poco a poco hasta cubrir dicha deuda. Ahora sí que todo se va ajustando conforme a las leyes estatales. No podemos brincar, no podemos tomar ley por la propia mano. Todo en base a la ley y se va ajustando referente a las normas actuales, y a lo que mejor convenga al usuario, básicamente. Por último, así rapidito, porque ya llegó el presidente, turismo. Turismo, pues ya tenemos varios proyectos, pero se están cocinando, y es mejor mantenerlos ahorita solo en proyectos, porque aún es temprano para hablar de ellos.